Bien, la clase pasada entonces Vimos varias formas de modificar La clase antes de la solemne, perdón Vimos varias formas de modificar un prototipo Para conseguir una mayor afinidad O conseguir una mayor selectividad Y una de las estrategias era rigidizar la molécula Para fijar la conformación activa Nótese que esta materia que estamos pasando ahora En el transcurso de esta tarde Entraría en la segunda solemne Así que tenga en consideración Nótese lo siguiente Ahí dice introducción de enlaces múltiples Dinología Esta es otra estrategia Para crear derivados moleculares Que mantengan la actividad biológica Añadir enlaces dobles a una molécula Ya vamos a ver para qué y cómo se hace Ahí arriba dice Que cuando uno convierte Un enlace simple Voy a destacarlo con el mouse Ya cuando uno transforma un enlace simple En un enlace doble Se produce una alteración de la geometría Quisiera saber si pueden ver el mouse Que yo muevo encima El cursor, la flechita encima de la imagen Muchas gracias ¿Por qué se altera la geometría? Acaba de preguntarse Porque el carbono que antes era SP3 Ahora se transforma en SP2 Podemos ver que un carbono SP3 es tetraédrico Y un carbono SP2 es trigonal plano Ese cambio de un carbono SP3 Por un carbono SP2 Recibe el nombre de isomerismo geométrico Ahora, ¿cuál es el problema? Que cuando uno pasa de tener enlaces simples A enlaces dobles Aumenta la rigidez de la molécula Obviamente ¿Por qué? Porque los enlaces dobles no son rotables Esos son algunos conceptos básicos Que ustedes probablemente ya recuerdan De el curso de química orgánica Veamos un ejemplo de aplicación A lo que es el desarrollo De nuevos análogos De hormonas esteroidales femeninas La primera molécula Que estoy señalando acá Corresponde a estradiol El estradiol es el estrógeno natural La hormona sexual femenina por excelencia Es un derivado de tipo ciclopentano Peridrofenantreno Que tiene dos grupos funcionales hidroxilo Que son grupos importantes En la unión al receptor nuclear de estrógeno Estos hidroxilos Ustedes saben que la molécula Pierde completamente la actividad Por lo tanto son claves Para el desarrollo de nuevos análogos No esteroidales De este tipo de moléculas Teniendo en consideración esta estructura Se diseñó el cis-dietil-estilbestrol Y el trans-dietil-estilbestrol Nótese que en el caso del cis Este es completamente inactivo En el cis tenemos que aquí en el centro Hay un enlace doble Conectando dos bencenos Valga la redundancia En una disposición geométrica cis Mientras que en el trans También hay un enlace doble Que conecta dos bencenos En una disposición geométrica Transoide Si ahora sobreponemos el trans Encima del estradiol Se van a dar cuenta que son muy parecidos En color negro está el estradiol Y en color rojo está el trans-dietil-estilbestrol ¿Qué tienen en común? Tienen en común que tenemos Una disposición espacial Bastante similar Y tenemos cercanía De los hidroxilos Que ya mencionamos Que eran grupos claves Para la unión al receptor Entonces con algo Simple como Separar Espaciar Dos anillos Con un enlace doble En conformación trans Hemos logrado crear Una nueva molécula Que sea Un derivado Estrogénico Pero de una estructura Que ya no tiene nada que ver Con la estructura De tipo ciclopentano Peridrofenantreno Muy bien Por otra parte Muchas veces Lo que se busca Es insertar Un enlace simple O un enlace Doble En este caso en particular Un enlace doble Para mantener Las distribuciones De carga Para mantener Las distribuciones De carga En una molécula Esto se Puede analizar Desde el punto de vista De la teoría De resonancia O de la teoría De orbital molecular Que para efectos De este curso Todos lo hemos tratado De analizar Con resonancia Estamos más limitados En cuanto a Los conocimientos previos Para poder hablar En estos términos De teoría De teoría De teoría De orbital molecular Vamos a decir Que siempre que hay Enlaces dobles O enlaces dobles Conjugados O enlaces dobles Y enlaces triples Los efectos De grupos Sean atrayentes O dadores de carga Se van a transmitir A través de la superposición De orbitales pi Vayamos a un ejemplo Concreto Para poder explicar Qué significa Todo este mapa Conceptual Imaginemos un fármaco Cualquiera Donde los grupos X e Y Son importantes Para la actividad Pero no solo eso Sino que X e Y Deben tener Una distribución De carga Apropiada Uno de ellos Va a ser negativo Y otro va a ser vivo Si ustedes Insertan Entre medio De X e Y Y Un enlace doble O varios enlaces dobles Fruto de la resonancia Que va a haber A través Del enlace doble O de varios enlaces dobles La distribución De carga En X Y en Y Se mantiene Lo mismo O que es que Entre medio En vez de insertar Un enlace doble O varios enlaces dobles Insertamos Un anillo de benzeno Si ustedes Insertan Un anillo de benzeno Para separar X e Y La distribución De carga Se va a mantener Por resonancia Siempre Y cuando Estén en posición Porto O estén separados En posición Para ¿Por qué en meta Esto no ocurre? De ahí yo les podría Hacer esa pregunta Estamos diciendo Que si X Tiene una determinada Densidad de carga Esa densidad de carga Se mantiene Así Y fruto De la resonancia Que hay a través Del benzeno Siempre y cuando Siempre y cuando Los sustituyentes Estén en posiciones Porto O para Pero como dice acá Por ningún motivo En meta La respuesta Es muy simple Cuando dos sustituyentes Están separados En posición No hay Resonancia Entre ellos No hay un acoplamiento Por resonancia Así que a tenerlo En consideración Por otra parte Cabe destacar Que uno puede Tener también X e Y Separados por Uno O varios Enlaces dobles Y además Un anillo De benzeno Similar ¿Por qué? Porque se mantiene La resonancia A través de todo Este sistema Conjugado Ejemplo ¿Qué pasa si para Que haya actividad Se necesita Un oxígeno Negativo Y un oxígeno Positivo En una molécula Cualquiera Que tenemos Aquí abajo En este caso Particular El oxígeno Superior Va a tener Una densidad De carga Negativa Voy a marcarlo Inmediatamente Este oxígeno Tiene un delta Menos Y el oxígeno De tipo éter Tiene un delta Más ¿Por qué es eso? Porque están en resonancia En resonancia El par electrónico Del oxígeno Inferior Entra en resonancia Al grupo Carbonílico Por lo tanto El oxígeno Carbonílico Queda negativo Si ustedes Insertan Entremedio Un enlace Doble La resonancia Se mantiene Y por lo tanto Seguimos teniendo El oxígeno Carbonílico Negativo Y el oxígeno De tipo éter Positivo Por lo tanto Si para la actividad Era necesario Que hayan Esos dos grupos Uno negativo Y el otro positivo Afortunadamente Al ingresar Un doble Enlace O incluso Al ingresar Un benceno Que es como Vario doble Enlace Se mantiene Y se respeta La distribución De carga En los dos grupos Que eran importantes Para la actividad En el último ejemplo Seguimos teniendo Un oxígeno Carbonílico Negativo Y un oxígeno De tipo éter Positivo ¿Por qué? Porque hay una resonancia Conjugada En posición Para En este caso Particular Tenemos ahí Que el derivado De tipo Para Ahí abajo Está destacado En el recuadro Se mantiene La densidad electrónica De los centros Críticos Para la actividad ¿Ok? Entonces con este Ejemplo sencillo Vemos que Insertando Enlaces dobles Varios enlaces dobles Un anillo de beno Etcétera Se puede mantener La densidad de carga Si esa densidad de carga Era importante Para la actividad biológica No se pierde Por el hecho De insertar Un enlace doble Un enlace triple O enlaces dobles Y benceno O solo un benceno O las combinaciones De ellos Siempre y cuando En el caso del benceno Los sustituyentes Estén en disposición Orto O en disposición Para Nunca en disposición Meta Ahí no hay resonancia Conjugada Entre un grupo Y el otro Ejemplo Lo que estamos Ilustrando acá Corresponde a Una superposición De dos moléculas ¿Cuáles? De la proteína En color rojo Y de la cocaína En color negro Traten de recordar Un poco La materia de la primera Probeada de la cocaína Es un alcaloide Que tiene un sistema De tipo tropano Que es este Asa biciclo De la izquierda Después del tropano Viene un éster Y un benceno Mientras que La procaína En color rojo Traten de concentrarse En la imagen Tenemos Una dietil Amina Está A la misma Altura Por así decirlo Que el nitrógeno De la cocaína Separado Hacia un éster En color rojo Igual que en la cocaína Y un benceno Igual que en la cocaína Son muy similares Entre sí Bueno ¿Por qué estoy colocando Este ejemplo En particular? Voy a Morrarlo inmediatamente Con el siguiente esquema La procaína Es un Anestésico Local La procaína Y todos sus Otros congéneres Son bloqueadores Del canal de sodio Y Se sabe Que para que Este tipo De derivados Sintéticos Que ya no Tienen nada que ver Con La cocaína Desde el punto de vista Estructural A pesar de que el farmacóforo Geométricamente Está hablando Si está Ya El nitrógeno A cierta distancia De un éster Que tiene un benceno Todo eso se Se respeta Aunque la estructura Ahora es muy distinta Y mucho más simple Para que haya Una buena actividad Es un requisito Que haya una distribución De carga De tipo Positiva en el nitrógeno Y negativa en el oxígeno Carbonílico Lo vamos a destacar Repito Para que haya buena actividad Tiene que haber una distribución De carga Positiva sobre el nitrógeno Y negativa Sobre el oxígeno Si tenemos esa distribución De carga Va a haber buena Actividad biológica Se va a anclar bien Al receptor Porque esa densidad De carga Permite el acoplamiento De esos grupos Por ciertos puentes De hidrógeno O interacciones Dipolos Al receptor Con el fin De crear Nuevos derivados De la procaína Un laboratorio Propuso la estrategia Que está acá A la derecha Que era Insertar Entre El éster Y el benceno En esta posición De acá Insertar Entre el éster Y el benceno Una cadena Alquílica Como podemos ver acá Hemos insertado Una cadena De tipo Etil El problema Es que el grupo Etil No permite La apropiada Resonancia Entre el nitrógeno Y el éster Cuando no hay nada No olvidar Que el nitrógeno Tiene un pánico Tenemos una resonancia Entre el nitrógeno Y el éster Y esa resonancia Polariza fuertemente La molécula Favoreciendo La distribución De carga Que les acabo De mencionar Que tiene que existir Si no existe Esta polarización Por resonancia La molécula Prácticamente inactiva Entonces en este caso En particular Esta estrategia Llevó al fracaso Se transformó En un homólogo Inactivo De procaína Homólogo Por lo tanto La única diferencia Es que Hay En este caso En particular Dos átomos De carbono Más De tipo SP3 Sin embargo El mismo laboratorio Con el fin De conseguir Un derivado Que sea activo Insertó aquí Entre medio Un enlace Doble Y también Insertaron Un benceno Adicional ¿Y qué sucedió? Consiguieron Derivados Activos A los cuales Le llamaron Vinílogos Vinílogo Viene de insertar Enlaces Dobles En el primer caso Se respeta la resonancia De manera muy directa Ustedes pueden hacerlo Ahí como ejercicio En sus casas La resonancia Lleva a una distribución De carga Tal como la que necesitamos Delta más En el nitrógeno Delta menos En el oxígeno Carbonílico ¿Y qué pasa abajo? Aquí mucho cuidado Están en disposición Para Y como están En disposición Para Si tenemos También Resonancia Y si tienen La duda En la prueba Y si hay un ejemplo En particular Que se les pregunte De esto Ustedes hagan Las resonancias Y se van a dar cuenta Que sí Que en este caso Se respeta también La distribución De carga Como delta más Sobre el nitrógeno Y delta menos En el oxígeno ¿Ok? Ahora ustedes Yo sé que probablemente Ya se están preguntando ¿Cuál es el fin? Para hacer este tipo De modificaciones ¿Siempre funciona? ¿O no siempre funciona? La verdad es que No siempre funciona Porque lamentablemente Muchas veces Cuando uno inserta Enlaces Dobles Enlaces triples O bencenos Se afecta La interacción Con la diana farmacológica ¿Por qué? Porque si ustedes Le insertan A una molécula Un enlace doble O un benceno Van a alterar La distancia De los grupos funcionales Y van a alterar La geometría De la molécula Entonces Si este Cambio En la distancia Y la geometría A la interacción Con los distintos Residuos aminoacídicos De la diana biológica Se pide De la actividad Ejemplo La isonia acida Se ocupó Hace muchos años Atrás Como antituberculoso Hoy en día Hay otros compuestos Antituberculosos Que son un poco Más efectivos La tuberculosis Es causada Por una bacteria El mycobacterium tuberculosis Que tiene la capacidad De enquistarse O sea Cuando es atacado Por el sistema inmune Se recubre De una cubierta Se acoraza Por decirlo así Una cubierta cerosa Y entra en estado De latencia Puede quedar En los pulmones Guardado Por años Por décadas Y por lo tanto En este estricto rigor Es difícil Sanarse De la tuberculosis Curiosamente Una de las estrategias Para lograr De alguna manera Mejorar De ese tipo De enfermedad Es Exponerse A un buen clima Al sol A un clima seco A un clima caluroso Y al mismo tiempo Un clima de Ojalá altura Cuando se está en altura Por alguna razón Ese descenso En la presión Atmosférica Del aire Genera Que el bacterio Se vuelva más Vulnerable Más vulnerable Y por lo tanto El mismo sistema inmune Lo puede eliminar Por eso La gente antigua Se iba a Sanatorios Que quedaban En las montañas En las cordilleras Para tratar de sanarse De tuberculosis Es un verdadero problema Ya en cuanto a que Hoy en día Yo sé que ustedes No han escuchado mucho De esta enfermedad Pero Se han detectado Rebrotes De tuberculosis No es una enfermedad Erradicada Es una bacteria Que está muy muy presente Todavía en el mundo Famosos personajes Como Chopin Un músico Un famoso pianista Murió de tuberculosis Entonces El grupo clave Para la actividad Es este oxígeno Que está directamente Conectado Al sistema nitrógeno Nitrógeno O sea esto que está acá Es un Digamos un sistema De tipo Hidrazona Entonces esta hidrazona Necesita tener Este oxígeno Polarizado Negativo A cierta distancia Del nitrógeno Piridínico Se insertó Acá entremedio Un enlace doble Que mantiene La distribución De carga Pero lamentablemente Eso generó Una alteración En la distancia De los residuos Aminoacídicos Con los que interactúa La molécula Y por lo tanto Se perdió la actividad No sirvió Entonces No siempre va A servir Esta estrategia Y la última Que ya estamos Llegando al final De este Powerpoint Que nos quedaba Por ver La última estrategia Y que es Tremendamente importante Por eso Teníamos que ver Esto Se conoce como A grandes rasgos Isosterismo En algunos libros También le aplican El nombre de Bioisosterismo Hay una pequeña Sutileza En cuanto a definición ¿Ya? A grandes rasgos Nosotros siempre Vamos a estar hablando De isosterismo ¿Bien? Ahora Vamos definiendo De a poco esto Porque al principio Puede ser medio abstracto Dice la definición clásica Que Isósteros Son Átomos O grupos De átomos Con iguales Propiedades Y comportamiento Electrónico Es una definición Bastante Amplia Porque dice Que son Átomos O grupos De átomos Aparte dice Con iguales Propiedades No se especifica Qué tipo De propiedades Esta es una definición Formal La saqué De un libro Se refiere En el caso Que nosotros Vamos a estudiar A propiedades Biológicas Por eso Nosotros En química Medicinal Hablamos De bioisosterismo El isosterismo También se ha estudiado En química Orgánica Y ahí muchas veces Uno habla De isósteros Con iguales Propiedades Fisicoquímicas Pero para nuestro caso Como la gran propiedad Que nos interesa estudiar Es siempre La actividad Biológica De los compuestos Por eso Se llama Muchas veces A este concepto Bioisosterismo Una particularidad Es que estos átomos O grupos de átomos Tienen igual comportamiento Electrónico O al menos similar Antiguamente El concepto Estaba Redido Solamente A Moleculas Que tuvieran Igual cantidad De átomos E igual cantidad De electrones De valencia Este concepto clásico Ya casi no se ocupa Hoy en día Porque es muy limitado Entonces Antiguamente Decían que Por ejemplo El nitrógeno Gaseoso Y el monóxido De carbono Gaseoso Eran Isósteros Entre sí Esto no tiene Nada que Isómeros Ya Así que Mucho cuidado No se vayan a confundir Se decía que eran Isósteros Entre sí ¿Por qué? Porque las dos moléculas Tienen igual cantidad De átomos Dos átomos Cada una Y porque Ambas moléculas Tienen igual cantidad De electrones De valencia Si ustedes cuentan En el caso del nitrógeno Tendríamos En el enlace triple Hay seis electrones Más los otros cuatro Serían diez Y el monóxido De carbono También tiene Die electrones De valencia Ambos tienen Carga neta cero O electrones De valencia Estoy diciendo Entonces Tienen la misma Cobertura De valencia La misma cantidad De átomos Y por lo tanto Sus propiedades Fisicoquímicas Son similares Ejemplo El punto de fusión Del nitrógeno Es 63 Kelvin Y el punto de fusión Del monóxido De carbono Es 68 Muy parecido El punto de ebullición 77 Kelvin El punto de ebullición Del monóxido 81 Kelvin De nuevo Muy parecido ¿Por qué? Porque son isósteros Ok Entonces Sirve para entender El concepto De que tienen que haber Ciertas Electrónicas Parecidas Ya Pero es muy limitada Esta definición clásica Porque nos restringe Igual cantidad de átomos Vamos al criterio moderno O el criterio no clásico El criterio moderno Establece Que dos átomos O dos grupos Atómicos Son isósteros Por criterios Geométricos Por criterios De solubilidad Por criterios De acidez Por criterios Para formar puente De hidrógeno Ya sea De adorno A sector O por criterios De polaridad Y les voy a dar Inmediatamente Un ejemplo Acá dice Isóstería Mediada Por acidez Entonces yo les voy a dibujar Dos grupos acá Primero El grupo ácido Carboxílico ¿Ya? Y el grupo sulfato Entonces ¿Cuál? ¿Cuál es el...? Bueno, en este caso particular En el ácido carboxílico Ya es un ácido Porque libera un protón Eso todos lo tenemos claro Y el compuesto De abajo También Porque también libera un protón También es un ácido Entonces Vamos a decir De que El ácido carboxílico Y el sulfato Ácido Los dos son Isósteros Por criterio De acidez Los dos tienen Un comportamiento Electrónico Similar ¿Y cuál es ese comportamiento? El liberar un protón Eso es lo que hace un ácido Ahora aquí dice Que uno no establece Criterios de Isosterismo Por basicidad ¿Por qué no? ¿Cuál es el átomo básico Por excelencia? Díganme ustedes ¿Cuál es el átomo básico Que los fármacos tienen Que hace que sea Una base? Perfecto El nitrógeno Muy bien El nitrógeno Es el átomo básico Por excelencia Y No hay más O sea Una de las particularidades De los fármacos Es que Es muy difícil Que el fármaco Sea una base Mediante una estructura Que no tenga nitrógeno La mayoría De los fármacos Y se lo he mencionado Varias veces Son bases Son compuestos Nitrogenados O sea No tenemos Forma de cambiar El nitrógeno Por otra cosa Que sea igual A nitrógeno Pero En cuanto a ácidos Ahí hay muchas opciones Puedo tener un ácido carboxílico Puedo tener un sulfato Y varios otros grupos Que les voy a mostrar a continuación Porque todos liberan protones El mismo comportamiento Pero el nitrógeno El nitrógeno es único Un átomo especial Capaz de captar un protón Generar un estado positivo Protonado Y no hay otro Que haga lo mismo que él Es muy difícil Encontrar otro átomo Desde el punto de vista De la química medicinal Que pueda reemplazar A nitrógeno No hay Bien Este señor Grimm Comenzó Comenzó a extender El concepto De Isósteros Y lo extendió A especies Con distintos números De átomos Pero que tuvieran Igual cantidad De electrones De valencia O sea Los isósteros Según Grimm Según la definición Que él aportó a esto Era cualquier grupo O grupos funcionales Que tuvieran Distinto número de átomos Pero igual cantidad De electrones De valencia Es una definición Más amplia Que la definición Clásica Ejemplo Fluor E hidroxilo O mejor dicho Fluoruro E hidroxilo negativo Estos dos Son Muy distintos Desde el punto de vista Atómico Porque el fluoruro Es un anión Formado por Un solo átomo Es evidente Mientras que El hidroxilo Es un anión Formado por Dos átomos Pero ambos Presentan Una semejanza A sus propiedades Químicas Eso es bastante Curioso El fluoruro Se comporta Muy similar Al hidroxilo Ahora Si desarrollamos Esas estructuras Bien saben Ustedes Que un anión Fluoruro No es otra cosa Que un flúor Con carga negativa ¿Cuántos electrones De valencia Tenemos En esa Estructura De Lewis Ocho electrones De valencia Mientras que El hidroxilo Es un anión Cuya negativa Está en el Oxígeno Pero de nuevo ¿Cuántos electrones De valencia Tiene en total? Bueno Tiene acá Los puntitos Dos Cuatro Seis electrones Sobre el oxígeno Más los dos electrones Del enlace Simple Hacen un total De ocho Electrones De valencia En ambos casos Tenemos que A pesar de que El número De átomos Es distinto Pero la cantidad De electrones De valencia Es la misma Por lo tanto Sus propiedades Químicas Son similares Efectivamente Y no solo eso Sino que El fluoro Ya Y el hidroxilo Hasta son similares También En tamaño Ok Obviamente El grupo Hidroxilo Va a ser un poco Más grande Pero son similares En tamaño Otros Otros Otras parejas De átomos Por ejemplo Que son isósteros Vamos a decir Que el nitrógeno El fósforo Y el arsénico También son isósteros El nitrógeno positivo Y el fósforo positivo También son isósteros Etcétera Etcétera ¿Por qué? Porque todos esos átomos Entre sí Tienen Igual cantidad De electrones De valencia Como esto De electrones De valencia Se puede ampliar A más de un átomo Grimm desarrolló Estas pequeñas tablas Que tenemos acá Que les llamó Agrupaciones Isoelectrónicas Donde Podemos ver Que un nitrógeno Que contiene Cinco Electrones De valencia Vamos a decir Que es isósteros De un grupo CH ¿Por qué? Porque un grupo CH También tiene Cinco electrones De valencia ¿Ya? En este caso Ya Recuerden que El nitrógeno Tiene un par electrónico Mientras que Un CH Tiene este tipo De estructura Luego Tenemos acá Un oxígeno Un oxígeno Tiene seis electrones De valencia Entonces vamos a decir Que el oxígeno Es isósteros De NH Y de CH2 Ahora Ustedes dirán Bueno ¿Y cuál es la implicancia De todo esto? Porque por ejemplo Acá tenemos que también Fluor E isósteros De hidroxilo De NH2 De metil ¿Cuál es la implicancia De todo esto? Y la última columna Que no nos interesa Porque ya sería La de los gases Noble Y de moléculas Nos interesa La columna Cinco Seis Y siete La implicancia Es la siguiente Les voy a dibujar Un ejemplo Imaginemos Un fármaco Cualquiera Donde Por ejemplo Hay un anillo De benzeno Como el que estoy Dibujando acá Y en este fármaco Tenemos que Una de las posiciones Está sustituida Un átomo De flúor Y desde el punto De vista Farmacocinético No es muy bueno Ese flúor Imaginemos Que ese flúor Produce Toxicidad Que puede ocurrir A veces Los átomos Como el flúor Que son bastante Extraños Para la vida Por decirlo De alguna forma De hecho Recuerden Que ningún aminoácido Tiene flúor Ninguna base Nitrogenada Tiene flúor Entonces muchas veces Los compuestos Fluorados O polifluorados Generan problemas Como el teflón El teflón Es un polímero Fluorado Que recubre ¿Qué cosa? Los sartenes Las ollas Todas esas ollas Sartenes Que vienen teflonadas Vienen con un polímero Encima De color negro Que tiene flúor En la estructura Y si ustedes Eso lo raspan Por ejemplo Se fríen un huevo En un sartén teflonado Y lo raspan Y se lo comen Están comiendo partículas De ese polímero Y eso es hepatotóxico Produce daño En el hígado Bueno El punto de imagen Es que en este fármaco El flúor Está causando problemas En fármacos cinéticos De toxicidad Entonces la pregunta Es bueno Este es indispensable Para la actividad Porque es electronegativo ¿Por qué lo podemos Reemplazar? Ahí viene la pregunta De aplicación Y pregunta Así que les voy a hacer En la prueba O también en el control La semana Entonces Ahí ustedes Tienen que pensar Un poco Y decir Bueno Tengo que reemplazarlo Por algo que sea Sear electrónicamente Tengo que reemplazarlo Por un isóstero ¿Quiénes son Isósteros de flúor? Y aquí ustedes Pueden venir a esta tablita Tenemos El hidroxilo El amino O el metil Entonces podemos Colocar cualquiera De esos otros grupos Podemos colocar Un hidroxilo Podemos colocar Un amino O podemos colocar Un metil Ahora Yo le estoy diciendo Que al cambio Vamos a tener Una molécula Con la misma Actividad No necesariamente Si le estoy diciendo De que este es Un cambio Racional Que podemos cambiar El flúor Por hidroxilo Por amino Y metil Porque son isósteros Pero eso No garantiza Que vamos a tener La misma actividad O incluso Aún mejor No Sin embargo Va a haber Una alta probabilidad Que si Haya una buena Actividad Hay otro Que me interesa Que es el Pensamiento Nacional Que el Pondrio Y eso Aporta Al diseño También hizo Su aporte Este famoso Señor Erlen Meyer Voy a repetir Ya para que Nadie se quede Con la duda De lo que dijimos Recién Estamos diciendo Que El isósterismo Me da un Criterio Racional Para poder Cambiar Un grupo El isósterismo Me da un Criterio Racional Para poder Cambiar Un grupo Por otro Pero eso No garantiza Eso no garantiza Que vamos a tener La misma Actividad Biológica Hidroxilo Es isóstero De flúor Amino También Y metil También Tienen propiedades Electrónicas Similares Pero eso No garantiza Que vamos a tener La misma Actividad Biológica Es un criterio Racional De cambio Ya Que si me dice Que va a haber Una alta probabilidad Que alguno De estos Delicados Conserve La actividad Por lo menos Denme un minuto Para chequear La conexión Aunque estoy Igual que Estoy con la misma Conexión Que ayer No tengo nada Conectado Adicional Denme un segundo Para chequear Ya que esté Todo En orden Para que Gracias. 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 Ya, todo está en orden. ¿Me pueden escuchar? Gracias. Bien, como estábamos mencionando recién, como estábamos mencionando recién, Ellen Mayer también aportó a la definición de esoterismo. De hecho, es el mismo Ellen Mayer de los famosos matraces de Ellen Mayer. Bueno, ¿qué tenemos acá? Dice ampliaciones de Ellen Mayer. ¿De qué tipo de ampliaciones se refiere? Se refiere a ampliaciones al concepto de esoterismo. Ellen Mayer se dio cuenta de que el cloruro, el cianuro y el tirocianato tienen un comportamiento químico en disolución acuosa muy similar. Por lo tanto, les llamó pseudohalógenos. En otras palabras, estos tres grupos son isósteros. Entonces, volvemos a nuestro pequeño ejercicio de aplicación en que si tenemos un fármaco cualquiera, y en este fármaco tenemos, por ejemplo, un cloro, sería perfectamente racional reemplazar dicho átomo de cloro, por ejemplo, por un grupo cianuro. Entonces, en vez de cloro, podríamos colocar ahí un CM conectado al benceno. Uno de los aportes principales de Ellen Mayer, sin embargo, fue el descubrimiento del isosterismo sulfuro-vinileno. Y esto sí que puede parecer un poco extraño, y por lo tanto hay que detenerlo. Sulfuro-vinileno. O sea, estamos diciendo que un átomo de azufre, solamente uno, se comporta similar a un enlace doble. Así que eso suena un poco extraño, pero desde el punto de vista del tamaño, un átomo de azufre es similar a dos carbonos. Es un átomo grande del periodo 3, el carbono es del periodo 2 solamente. El azufre es similar a dos átomos de carbonos conectados con un enlace doble. Entonces, no olvidar esta, esta es bastante importante, porque este tipo de isosterismo permite afirmar que, por ejemplo, un benceno es similar a un tiofeno. Y de hecho se hace en química medicinal. Hay fármacos donde si uno tiene un benceno y por alguna razón de tamaño tenemos que cambiarlo, una muy buena estrategia es cambiarlo por tiofeno, que es un poco más contraído, pero tiene las mismas propiedades electrónicas que un benceno. Es muy similar a su distribución de carga. Finalmente, finalmente, Erlenmeyer dijo que también podíamos ampliar todo esto a equivalencias de anillos. ¿Qué significa eso? Significa que en base a tamaño, exclusivamente ahora, podemos decir que un benceno es similar a una piridina. Bueno, y no solo eso, porque acá tenemos otro criterio de isosterismo, que es el isosterismo nitrógeno CH, que lo habíamos visto también anteriormente en el diagrama de Grimm, nitrógeno CH. Acá tenemos el isosterismo electrónico de Valencia, oxígeno, azufre. Ambos tienen igual cantidad de electrones de Valencia, lo mismo que oxígeno NH, también la Valencia de ambos es igual, así que también son isósteros entre sí. Perfecto. Entonces, ahí tenemos los criterios adicionales de Erlenmeyer. ¿Qué pasa cuando uno quiere cambiar un grupo funcional complejo, completo, por otro grupo funcional que también va a tener que ser complejo? Bueno, ahí entra en juego el criterio basado en la polaridad. Si uno quiere reemplazar un grupo carbonilo, tenemos que tener en consideración, ¿qué cosa? Que el grupo carbonilo está fuertemente polarizado como negativo sobre el oxígeno y positivo sobre el carbono. Por lo tanto, cualquier reemplazo de este grupo carbonilo tiene que respetar este patrón de polarización. Podemos reemplazar carbonilo por un éster, por un tío éster, por una amida, porque en todos esos casos vamos a tener el delta menos sobre el oxígeno y el delta más sobre el carbono inferior. O también, y este es bien curioso, se puede reemplazar carbonilo por un ciano, por un CN. Ahora, este es un poco extraño y va a ser útil siempre y cuando el otro resto que tiene conectado el grupo carbonilo no sea muy significativo para la actividad, porque este grupo no permite conectar más cosas, es un grupo terminal. Otros agrupamientos, ah, bueno, y aquí abajo, si ustedes se fijan, hay algunos tíos derivados incluso donde en vez de tener carbono o oxígeno, lo que tenemos es azufre oxígeno. Azufre oxígeno, azufre oxígeno, ya sea de un sulfóxido, de una sulfona o de una sulfonamida. Siempre vamos a tener por lo menos un oxígeno negativo y por lo tanto se respeta este patrón de polarización. Otros agrupamientos isostéricos un poco más particulares, más exóticos, por así decirlo, son el reemplazo de diourea por N-ciano-guanidina, N-ciano, nitrógeno-ciano-guanidina, o bien por un aminoácido de nitro-cetena, nitro-cetena. Estos tres grupos son isósteros entre sí. Tienen una polarización similar y tienen adicionalmente dos nitrógenos que se repiten en todos los casos, como NHs. Ahora, este sí que es un ejemplo un poco extraño, pero lo vamos a ver cuando tengamos que entrar de lleno al desarrollo de antihistamínicos. Ahí hay ejemplos notables de fármacos que son diseñados en base al criterio de polaridad y ahí se tiene que reemplazar, por ejemplo, una tiburea por otra cosa. Lo vamos a ver en algún momento más adelante. también es perfectamente válido decir que dos grupos pueden ser isósteros en base al criterio de tamaño. Podemos decir que un hidrógeno se puede reemplazar por un flúor en algunos casos y viceversa. Y podríamos decir que este es básicamente el único reemplazo de tamaño posible para un hidrógeno. ¿Por qué? Porque el átomo de hidrógeno es el átomo más pequeño que existe y por lo tanto como es el átomo más pequeño que existe en realidad no hay nada que sea parecido a hidrógeno salvo el átomo de flúor que es el que le sigue en tamaño. El flúor es muy pequeño y contraído por el efecto de la electronegatividad. Entonces esto implica que si ustedes tienen un grupo metil pero por alguna razón biológica necesitan que este metil esté fuertemente negativo reemplácenlo por trifluorometil ¿Por qué? Porque los tres flúor van a ser similares a los hidrógenos y los flúor son electronegativos. Acá hay un ejemplo en la parte inferior donde hemos reemplazado un hidrógeno de el ibuprofeno por un átomo de flúor ¿Y qué más? Hemos reemplazado el grupo isobutil que es un grupo lipofílico y voluminoso por un benceno o sea isosterismo basado en tamaño porque obviamente un isobutil no tiene nada más en común con el benceno solamente un tamaño relativamente similar Así también llama la atención un isosterismo que hace poco se ha estudiado bastante que es el isosterismo CF2 o sea difluorometileno difluorometileno por oxígeno ¿Cuándo este isosterismo cobra importancia y por qué podríamos decir que estos son grupos con similares características electrónicas? Por la distribución de los pares electrónicos del oxígeno Me explico El oxígeno de un éter ¿Qué disposición geométrica tiene desde el punto de vista electrónico? ¿El oxígeno electrónicamente hablando en un éter es tetraédrico o es lineal? ¿Qué creen ustedes? Recuerden un poco ahí las hibridaciones ¿El oxígeno en un éter es tetraédrico o es lineal? Vamos ustedes pueden hagan un pequeño análisis mental ahí de las hibridaciones Claro a la geometría electrónica me refiero Efectivamente la geometría electrónica sería tetraédrica Este es un ejemplo raro que también deberían tratar de retener Imaginemos la siguiente molécula Acá tenemos un fármaco imaginario con distintos grupos y supongan que tenemos que cambiar el oxígeno tenemos que cambiar el oxígeno porque tal como está así metabólicamente este compuesto no es muy estable entonces que cambiarlo porque ese oxígeno ahí está haciendo que la molécula sea más fácil que se degrade a nivel hepático Ok como es más fácil que se degrade qué mejor que sacar el oxígeno y poner un carbono así tenemos un grupo funcional menos y por lo tanto se hace más difícil que se degrade metabólicamente hablando no olviden que desde el punto de vista metabólico las primeras porciones que el hígado empieza a explorar para degradar son los grupos funcionales donde hay grupos funcionales empiezan a meter mano para hacer reacción y destruir la molécula bueno entonces imaginemos que esto hace que sea nuestro fármaco cualquiera tremendamente degradable ¿por qué podemos reemplazar el oxígeno? Reemplacémoslo por un CF2 ¿por qué? porque el oxígeno no olvidar tiene dos pares electrónicos en una disposición tetraédrica y esos dos pares electrónicos obviamente esos dos pares electrónicos son negativos eso es de sentido común entonces tenemos que poner un grupo acá en esta zona que genere por así decirlo algo similar a esta estructura electrónica o sea el átomo en el centro y una nube electrónica negativa para un lado y una nube electrónica negativa hacia el otro lado en disposición tetraédrica aquí yo no estoy dibujando todos estos planos pero ustedes saben que este oxígeno electrónicamente hablando es un tetraedro entonces lo que pueden hacer es reemplazar todo eso por nuestro famoso grupo CF2 tal como lo voy a hacer ahora carbono y flúor flúor eso es un CF2 ¿cuál es la particularidad? cada uno de los flúor como es electronegativo conserva la polarización flúor negativo apuntando para un lado igual que uno de los pares electrónicos de oxígeno y el otro flúor negativo apuntando hacia otro lado igual que el otro par electrónico entonces esta es una muy buena estrategia también para reemplazar conectores siempre un ER está actuando como conector y en este caso el CF2 también actúa como conector y orienta al flúor en esta buena disposición bien ¿qué pasa entonces si queremos reemplazar un grupo ácido por otro grupo ácido ya les di un ejemplo de Nantes podemos reemplazar el ácido carboxílico por un grupo sulfato ácido podemos reemplazarlo por una sulfonamida o por una N-hidroxilamida en todos estos casos lo que siempre se está perdiendo es el protón ácido en otras palabras en otras palabras todos estos grupos tienen un PK-SU-A por lo menos de 5 que sería el PK-SU-A promedio de un ácido carboxílico este sea un criterio de reemplazo por grupo funcional ácido reemplazo basado en la acidez estamos empleando la teoría ácido-base claramente de arreños que un ácido es una especie que libera un protón adicionalmente existen también heterociclos ácidos que tienen también un PK-SU-A cercano al ácido carboxílico entre ellos destacan el triazol el tetrazol y el isoxasol además de este sistema quinónico que tenemos aquí al final en todos los casos hay un protón ácido que puede salir y por lo tanto podemos formar sales sódicas o sales potásicas y adicionalmente al liberarse el protón que se va a generar un átomo negativo en todos los casos se va a generar un átomo negativo igual en el ácido carboxílico entonces podemos reemplazar el grupo funcional ácido carboxílico por ya sea un grupo similar en forma y tamaño o bien por un heterociclo ácido ahora la pregunta es ¿por qué estos heterociclos son ácidos? la explicación se encuentra en que la base conjugada en forma ejemplo en el triazol es una base conjugada muy estable que se puede estabilizar por resonancia por eso tenemos que podemos reemplazar el ácido carboxílico por un ciclo porque el ciclo es ácido dado que se estabiliza su base conjugada por resonancia este también es un concepto un poco raro y extraño pero ayuda muchísimo al diseño de fármaco así que tengan en consideración esto de reemplazar un ácido con un triazol o un tetrazol es algo que a nadie se le va a ocurrir a primera vez así que estudiarlo tratar de retenerlo porque se los puedo preguntar en algún ejercicio de aplicación así también podemos aplicar criterios basados en la capacidad de formación de puente de hidrógeno entonces ejemplo ¿qué pasa si dentro de un fármaco cualquiera tenemos que tener una estructura capaz de aceptar dos puentes de hidrógeno como en este sistema catecólico? ahora bien ustedes saben que el catecol el OH específicamente puede actuar tanto como aceptor de puente de hidrógeno como dador de puente de hidrógeno estos dos átomos electronegativos se podrían reemplazar por nitrógeno ejemplo los nitrógenos de un benzimidazol vamos a decir entonces que el benzimidazol es isóstero de el catecol o bien otro grupo de tipo quinónico o nitroquinónicos como en el último caso bien finalmente solamente para no tener la confusión de términos yo les dije al principio que en muchos casos nosotros hablamos de bioisosterismo decimos bioisosterismo cuando nos referimos a dos grupos que generan la misma actividad biológica o sea si en mi si en mi fármaco yo cambio el catecol por el benzimidazol y la actividad biológica se mantiene no solamente voy a decir que es un cambio de un isóstero por otro sino que vamos a decir que cambio fue el bioisostérico porque ambos grupos tuvieron la dicha de tener la misma actividad biológica o sea la única forma de poder en estricto rigor afirmar que dos grupos son bioisostéricos es midiendo empíricamente la actividad biológica que estos nuevos fármacos van a tener y para culminar aquí tenemos varios ejemplos prácticos de cambios que se han hecho en el diseño de nuevos fármacos en distintos laboratorios de investigación ejemplo en el primer caso tenemos un antipirético o sea un fármaco que sirve para tratar ¿qué es esto? un antipirético ¿para qué es? perfecto muy bien para bajar la fiebre este tipo de consultas siempre llegan a la farmacia ya sobre todo cuando son niños los que están implicados necesito algo para mi hijo darle la fiebre siempre lo más inocuo es recomendar paracetamol por ejemplo un poco o bien diclofenaco ahora si es un niño pequeño y no quiere tragar qué sé yo el jarabe supositorio de diclofenaco también son bastante efectivos para bajar la fiebre ¿el ibuprofeno ayuda? sí también ayuda son yo diría como las tres grandes opciones que por lo general uno puede recomendar ibuprofeno diclofenaco y paracetamol en las guaguas únicas y exclusivamente paracetamol y ahí por ningún motivo ustedes lo recomiendan sino que lo despachan solamente que por lo general se venden en forma de gotas bueno aminofenasona tenemos que es un antipirético y propifenasona también ahora ¿qué cambio se hizo de un lado para otro? se cambió el nitrógeno que está acá arriba en la parte superior por un CH o sea es un isosterismo del tipo nitrógeno CH es un isosterismo nada más que basado en electrones de Valencia lo mismo que aquí abajo tenemos procaína que tiene un grupo funcional éster y si cambiamos el oxígeno del éster por un NH es un isosterismo electrónico vamos a tener procaína que también es un anestésico ahora yo les voy a hacer una pregunta porque estos anestésicos también se ven en la farmacia con distintos fines y aplicaciones por ejemplo algo sencillo para una quemadura de piel sencilla uno puede aplicar un poco de anestésico ya para aliviar el ardor cuando es algo leve cuando es una quemadura grave obviamente ¿cuál de los dos creen ustedes la procaína o la procaína amida ¿cuál de los dos creen ustedes que es más estable metabólicamente y que por lo tanto va a tener un mayor una mayor duración del efecto en base a los grupos funcionales aquí la única diferencia fue un cambio isostérico cambiamos el oxígeno por un NH pasamos de un éster a una amida ¿cuál de los dos es más estable? perfecto muy bien si acertaron la procaína amida porque es una amida valga la redundancia y las amidas son más difíciles de hidrolizar entonces de hecho esta molécula tiene una mayor duración del efecto muy bien en el campo de los anticonvulsivos también se ha hecho un cambio isostérico de oxígeno en esta oxasolidina diona oxígeno oxasolidina diona por NH de nuevo un cambio electrónico y damos origen a toda una nueva familia que se llama las hidantoínas eso lo vamos a ver cuando veamos sistema nervioso central ahí se van a acordar de todos estos criterios que estamos viendo ahora todas estas cosas van a verlas derechamente aplicadas lo mismo acá abajo tenemos este antitumoral llamado hiposantina en que nosotros reemplazamos el OH por un SH estamos hablando un hidroxilo por un grupo que tiene igual propiedad adora de puente de hidrógeno e igual polaridad el OH tiene la misma polaridad que el SH la única diferencia en este último caso ya es el tamaño el SH tiene mayor tamaño que el OH aquí hay otros ejemplos interesantes como en el caso de el diseño del antitumoral 5-fluorograsilo esto ya lo explicamos en varias clases atrás en que dijimos que las células tumorales ocupan el uracilo para fabricar para fabricar timina y lo hacen bueno le sacan el protón y le colocan ahí un metil de esa manera la célula tumoral fabrica la timina que necesita para replicar su material genético es una de las cuatro bases nitrogenadas necesarias para la síntesis de ADN entonces engañamos a la enzima dándole 5-fluorograsilo pero ¿cuál es el problema? que este bloquea la enzima porque ingresa a la enzima la cual trata de sacar el supuesto hidrógeno que hay en esta posición y no puede porque el enlace carbono-hidrógeno es de los enlaces más resistentes que hay en la química el enlace carbono-hidrógeno es tremendamente resistente por eso que en el teflón lo que se ocupa es un polímero lleno de flúor tiene que soportar las altas temperaturas la corrosión etcétera los enlaces carbono-hidrógeno son tremendamente resistentes y en este caso lo que estamos haciendo es un isosterismo de tamaño nos podemos colocar algo muy grande acá porque obviamente ya la enzima no lo ocuparía no entraría en la enzima el flúor sí puede porque tiene un tamaño similar a hidrógeno y en el caso de los narcóticos tenemos mepiridina donde podemos ver que podemos reemplazar el grupo éster que es el grupo polar que no es importante desde el punto de vista farmacofórico recuerden que farmacóforo era el sistema carbónico-paternario tres carbonos de distancia a un nitrógeno protonable ya lo habíamos estudiado y eso conectado directamente a un anillo de benzeno C6H5 esto no es parte ya del del farmacóforo en sí pero es un grupo que le da polaridad a la molécula y esa polaridad se tiene que respetar entonces podemos reemplazarlo por un carbonilo lo podemos reemplazar por una sulfona etcétera y el último ejemplo que tenemos aquí abajo corresponde al diseño de nuevos antiinflamatorios tenemos nuestro compuesto de partida y el grupo X que está acá en la parte superior era un grupo ácido como en la indometasina uno de los primeros datos antiinflamatorios estudiados la indometasina tiene acá arriba en la parte oposición 3 del indol un grupo ácido ¿por qué podemos reemplazar el ácido carboxílico? vimos un lote de ejemplos exóticos recién podemos reemplazarlo por una hidroxilamida donde el protón del OH es el protón ácido no se vayan a confundir lo podemos reemplazar por un tetrasol que también puede liberar el protón del heterociclo entonces tenemos que es posible cambiar el grupo funcional ácido carboxílico por otros grupos exóticos que no tienen nada que ver ya con la estructura pero que también pueden liberar un protón ok como aquí cambiamos de tema les sube que hagamos al tiro una pausa inmediata para continuar justo a las 3 y media 15 minutos de recreo en la próxima de la próxima la próxima Gracias. 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 Bien, jóvenes. Buenas tardes nuevamente. Hemos vuelto para nuestro segundo módulo. Sí, en el taller de la próxima semana solamente se va a preguntar lo visto hoy día en esta clase de taller, por decirlo así. El taller de, perdón, el control de este taller es el próximo martes a las 2. ok ya la próxima semana solamente hay control de taller día martes a las 2 después de eso no hay más clase porque correspondía a los laboratorios los prácticos experimentales conmigo ya termina la fase de talleres los 3 primeros talleres teóricos que tenían conmigo se acaban hoy así que ahí quedamos a la espera hasta el día de mañana cuando se pueda retornar a la universidad para que ustedes completen los prácticos experimentales así que la otra semana es solo el control los días martes ya no van a tener más taller conmigo hasta el día que retornemos a la universidad y ahí ustedes volverían a hacer laboratorios experimentales muy bien en este segundo módulo vamos a ver diseño de novo y en el resto del tiempo porque más o menos va a tomar yo creo la mitad del segundo módulo y la otra mitad va a haber cursor voy a explicar esto ya cuando hablamos de diseño de novo queremos decir el diseño de nuevas moléculas a partir de de cero por decirlo de alguna forma o sea sin la necesidad de tener un conocimiento previo acabado de tipo de familia de fármacos al que estamos apuntando porque si ustedes se fijan de momento en todo lo que hemos visto tanto en cátedra como en otras instancias uno conoce el farmacóforo ya sea estructural o geométrico y uno sabe que hacia allá tiene que ir para el diseño de nuevas moléculas tiene que respetarse ese farmacóforo y de esa manera uno consigue una nueva molécula que también es activa mediante criterios por ejemplo de isosterismo mediante criterios de rigidización de la molécula etcétera pero se respeta el farmacóforo ¿qué pasa si uno no tiene el farmacóforo? bien los métodos de búsqueda de nuevos fármacos llámese los métodos racionales donde ya vamos a echar mano a software computacionales de modelado molecular se pueden clasificar en dos grandes grupos en primer lugar los basados en ligando o sea yo si no tengo la estructura del receptor sobre el cual actúa mi molécula lo que puedo hacer es recolectar todas las moléculas que existen en la literatura que tienen la misma actividad biológica en dicho receptor del cual no conozco la estructura y al tener todas las moléculas podemos hacer a grandes rasgos lo que se denomina un estudio CUSAR un estudio de relación estructura actividad cuantitativa de los cuales hay varios tipos se les llama esto de estudios también estudios de pseudoreceptor o de farmacóforo matemático o estudios dos de CUSAR estudios CONFA cuatro de CUSAR etcétera tienen muchos números técnicos pero a mí me interesa que a grandes rasgos ustedes digan que si no conozco la estructura de mi receptor puedo hacer un estudio CUSAR ahora si ustedes conocen la estructura del receptor de igual manera pueden hacer un estudio CUSAR o sea el hecho de conocer la estructura del receptor no quiere decir que yo ya no voy a poder echar mano de esta herramienta por ningún motivo igual yo puedo recopilar todas las moléculas de la literatura que actúan en dicho receptor e igual puedo crear mi ecuación CUSAR pero al mismo tiempo si ustedes conocen la estructura del receptor quiere decir que la pueden ver la pueden visualizar en un software computacional y pueden visualizar el sitio activo del receptor pueden ver la cavidad a la que se une el fármaco y si ustedes conocen la cavidad o sospechan cuál es la cavidad pueden hacer diseño de nuevo o sea desde la nada pueden crear ex nihilo o desde la nada pueden crear una molécula que se acople a dicha cavidad y eso es lo que les voy a mostrar ahora vamos a poco esto es la práctica es bastante complejo en el papel todo suena muy bonito creemos una molécula desde la nada pero hay un problema el problema es que existe un universo alrededor de 10 elevado a 60 a 10 elevado a 100 moléculas orgánicas posibles todas estas no se han sintetizado obviamente este es un rango un rango estimativo se estima que existen o que podrían existir del orden de 10 elevado a 60 a 10 elevado a 100 compuestos orgánicos posibles de ser sintetizado entonces la posibilidad de hallar el mejor fármaco o la molécula más potente para un determinado target en realidad es imposible conseguir el mínimo global es imposible o sea nunca van a dar con la mejor molécula posible de todo el universo de compuestos existentes por eso que uno lo que tiene que hacer es acotar el espacio de búsqueda uno dice voy a restringir la búsqueda de una molécula activa dentro de este marco estructural uno acota el espacio de búsqueda a por ejemplo cierto heterociclo ejemplo si ustedes están creando fármacos antiulcerosos ya van a ver más adelante que uno tiene que echar mano de el heterociclo benzimidazole si uno quiere crear un antiulceroso uno tiene que crear benzimidazole ahí ya acotamos bastante el espacio de búsqueda porque ahora no estamos viendo cualquier tipo de molécula que se me ocurra sino que acotamos el espacio de búsqueda y encontramos una molécula que le vamos a llamar un mínimo local que tenga actividad pero que obviamente no necesariamente va a ser la mejor molécula posible existente es imposible llegar a ese mínimo global el objetivo con estas estrategias es encontrar una molécula por lo menos que tenga actividad llámese una roca en bruto y con estas modelaciones computacionales pulirla optimizarla lo que en inglés se llama the heat to heat process para conseguir un compuesto que sea mucho más afín o sea si mi primera roca tenía afinidad una constante de afinidad micromolar la idea es que mi diamante tenga actividad nanomolar todos estos software funcionan con algoritmos matemáticos entendiéndose que un algoritmo es un conjunto de instrucciones no importa si en ningún curso ustedes han tenido clases de algoritmos o cosas por el estilo yo no les voy a hacer ese tipo de preguntas en la prueba acá lo que digo es que entiendan el concepto y que lo apliquen a casos moleculares reales o propuestos no es que tratemos de estudiar o crear las ecuaciones por nosotros mismos se echa mano de software computacionales o sea mediante procesos automatizados ahora bien ya sea mediante un proceso automatizado o mediante un proceso manual uno puede recurrir a los mismos fragmentos estructurales para crear moléculas y la diferencia está en que en realidad uno nunca en un diseño de nuevo se va a desprender del criterio humano el criterio humano o manual siempre va a estar presente y el criterio humano o manual optimiza el diseño uno nunca va a dejar el computador solo trabajando creando una molécula por lo general no se obtienen buenos resultados al dejar que las cosas vayan por la vía automatizada en un 100% no hay ningún laboratorio farmacéutico que eche a andar un software y el fáraco aparece instantáneamente nada más que fruto de una inteligencia artificial no no es así siempre va a estar el criterio humano presente y eso nos va a llevar a un mejor diseño a un diseño optimizado a un diseño racional y finalmente de todas las moléculas posibles que uno pueda diseñar para poder ranquearlas va a ser necesario crear una función de ranqueo aquí vemos un señor transportando una enorme cantidad de libros esto es para ilustrar que mediante herramientas computacionales es posible diseñar miles o millones de moléculas diseñarlas ojo no sintetizarlas de ahí sintetizarlas ese ya es otro cuento es ir al laboratorio y obtener las moléculas que estamos creando en el computador el punto es podemos crear miles de moléculas tenemos que crear una función matemática que me permita ahora ranquearlas a eso se le llama función de scoring que me permita clasificarlas desde la mejor a la peor desde la más prometedora hasta la menos prometedora porque no va a gastar todo el tiempo los recursos en sintetizar todas las moléculas que hayamos diseñado una vez que uno sintetiza las moléculas tiene que probarlas evaluarlas y esta evaluación tiene que ser obviamente la evaluación biológica de las moléculas propuestas de las mejores moléculas propuestas acá en Chile lamentablemente todavía no disponemos de estos sistemas robotizados conocidos como hts o screening de alta resolución o de alta eficacia de sus siglas en inglés estos robots que ustedes ven acá son sistemas automatizados que en estas pequeñas placas ocupa cientos de estas placas en cada uno de esos cosillos uno puede testear una molécula uno puede testear un compuesto no que uno aquí coloque solamente una molécula sino que en cada cosillo se pueden testear los compuestos en distintas concepciones hay algunas universidades en Estados Unidos como la UCLA o la Universidad de Illinois que tienen acceso a esta maquinaria pero por lo general están en los laboratorios farmacéuticos son tremendamente caros y estos robots pueden testear alrededor de 100.000 compuestos en un día es una cantidad inimaginable 100.000 moléculas en un día entonces obviamente es caro de esta manera uno puede ir optimizando el diseño cuando uno encuentra una molécula prometedora uno se detiene y dice ok el compuesto que está en el pocillo número tanto ese dio una buena actividad y analizamos los resultados y vamos puliendo el diseño porque obviamente nunca vamos a poder sintetizar todas las moléculas que se nos ocurran perfecto hay tres preguntas básicas que se hace cuando hace diseño de nuevo y ya les voy a mostrar ejemplos reales cómo explorar eficientemente el espacio químico cómo encontrar fragmentos en otras palabras luego cómo ensamblar dichos fragmentos y finalmente cómo evaluarlas cómo crear una ecuación que me permite evaluarlas virtualmente entonces por lo general uno lo hace de esa forma se hace primero el virtual scoring la evaluación virtual el ranqueo virtual de las moléculas y luego las mejores se sintetizan y se prueban biológicamente ya sea en alguno de estos super robots o bien en un laboratorio biológico como se hace en la mayoría de las universidades del mundo se van testeando de a poco los compuestos hasta encontrar algo prometedor obviamente de todos los fragmentos posibles no se hacen todas las combinaciones posibles ¿por qué? porque aquí hay un problema con el diseño de nuevo que hay muchas combinaciones posibles de fragmentos y además hay muchas conformaciones posibles que pueden adoptar en el espacio entonces tenemos que reducir el espacio de búsqueda vamos a ejemplos concretos nos estamos acercando ya para que podamos aplicar esto y entenderlo de manera práctica este es un muy buen resumen de cuáles son todas las etapas del proceso la primera que uno tiene que hacer es en el receptor en la proteína en el target de interés que queremos donde queremos crear nuestro agonista nuestro antagonista nuestro agonista inverso nuestro ligando alostérico nuestro inhibidor enzimático lo que sea tenemos que dentro de la molécula ubicar el sitio activo y dentro del sitio activo reconocer cuáles son los sitios de interacción o sea aquí viene el criterio ¿esto lo puede hacer el software? sí lo puede hacer el software pero muchas veces se equivoca y aquí tiene que estar el criterio humano tenemos que dentro del sitio activo identificar cuáles son los residuos aminoacídicos que serían buenos para anclar un fármaco a eso se le llama los sitios de interacción una vez que identificamos eso tenemos que ahora pensar bueno ¿qué fragmentos tengo que crear? ejemplo si mi sitio activo es muy rico en fenilalanina ¿ok? si mi sitio activo es muy rico en residuos aminoacídicos de fenilalanina ¿cómo tendría que ser mi fármaco? mi fármaco va a tener que tener benzeno en la estructura o va a tener que tener algún tipo de anillo aromático ¿por qué? para que haga piel stacking con esta fenilalanina que está en el sitio de interacción ahora obviamente uno no va a crear solamente un único fragmento sino varios por ejemplo benzeno por ejemplo grupos metil por ejemplo hidroxilos etcétera tenemos todos los fragmentos que van a interaccionar con los distintos aminoácidos que hay en el sitio activo y ahora viene la otra pregunta ¿cómo lo unimos? tenemos que crear conectores para poder unir los fragmentos y posteriormente todas esas moléculas creadas virtualmente hay que rankearlas entonces aquí tenemos todas las etapas del proceso del diseño de nuevo en términos modernos todos estos estudios hoy en día se llaman por lo general los estudios de docking que es una palabra inglesa que significa atracar un barco en un puerto transmite la idea de encajar una estructura dentro de otra en este caso fragmento una molécula dentro de un sitio activo bien entonces vamos al tiro a un ejemplo concreto ¿qué tenemos acá? tenemos el sitio activo de una proteína de interés dentro de la cual queremos crear un pharma esta es la cavidad este es el sitio activo lo hemos identificado y lo empezamos a explorar a visualizar ¿y qué es lo que vemos? vemos que dentro de la cavidad algunos aminoácidos llamativos son una fenilalanina en color azul o sea hay un residuo de benzina en esta zona un ácido aspástico en esta región naranja o sea justo acá hay un carboxilato apuntando a la cavidad y acá arriba un NH de una isoleucina acá tenemos el NH del backbone de la isoleucina así se le llama cuando es el grupo de la estructura del enlace peptídico porque el residuo de una isoleucina es una cadena alquílica pero no es la cadena alquílica de la isoleucina que está apuntando al sitio activo sino que está apuntando el NH del enlace peptídico de la isoleucina en este caso particular al sitio activo y en el término general uno dice que es el NH del backbone o sea de la estructura del esqueleto de enlace peptídico quedó justo este NH apuntando a la cavidad entonces tenemos tres sitios importantes hemos identificado tres posibles sitios de interacción en otras palabras ya más o menos ustedes se pueden estar imaginando el tipo de fragmentos que habría que conectar mediante por ejemplo puentes de hidrógeno al NH o puentes salino al carboxilato y mediante pie stacking a la fenil alanina identificar los posibles sitios de interacción implica identificar las interacciones electrostáticas hidrópicas y de puentes de hidrógeno que pueden ocurrir dentro de esta cavidad no olvidar que en el caso del puente de hidrógeno la naturaleza de la interacción no solamente es proporcional a la distancia la fuerza de la interacción no solo depende de la distancia a la que el grupo sino también al ángulo que tenga el grupo con el aminoácido o el residuo que está apuntando al sitio activo ya y por otra parte cabe destacar y que hubiese pasado si mi sitio activo hubiese sido un poco más fome si hubiese tenido por ejemplo puras alaninas y no ese ácido aspartico ese NH que hubiese pasado si el sitio activo hubiese sido lleno de alaninas habría muchos grupos metil dentro de el sitio activo y eso significa que dentro de mi sitio activo tendría yo que anclar sustancias hidrofóbicas grupo hidrofóbico tendría que insertar un fármaco que tenga cadenas hidrofóbicas para que hagan contacto hidrofóbico con el metil los contactos hidrofóbicos ocurren en un radio de alrededor de 4 ánctrons de distancia respecto en este caso por ejemplo el centro que sería el grupo metil y no olvidar y aquí vuelvo a ser enfático con esto que si uno detecta un átomo capaz de dar o aceptar un puente de hidrógeno no olvidar que el puente de hidrógeno no ocurre en cualquier ángulo tengo yo que crear un fármaco que llegue en un ángulo específico por ejemplo a interactuar con este átomo de oxígeno ya tengo un átomo de oxígeno con sus pares electrónicos que están en un ángulo de 120 grados por lo tanto tengo que crear un fármaco X que llegue en ese ángulo a crear el puente de hidrógeno con el oxígeno o en el mismo ángulo pero hacia el otro lado que se encaje en una disposición angular apropiada ahora a qué distancia más o menos tiene que quedar del oxígeno el protón polar idealmente a 2 ánctrons de distancia los puentes de hidrógeno van más o menos de 2 a todo reventar hasta como 3 ánctrons de distancia son ese tipo de orden de magnitud aquí podemos ver de nuevo lo mismo qué pasa ahora si en mi sitio de unión en vez de haber un oxígeno carbonílico hubiera un OH actuando ahora como dador de puente de hidrógeno porque obviamente el oxígeno también puede actuar como aceptor este de acá pero ahora pensan que es dador de puente de hidrógeno bueno el ángulo también tiene que ser un ángulo en este caso entre el oxígeno protón y el aceptor del fármaco de 180 grados en un ángulo específico va a ocurrir adecuadamente la interacción de puente de hidrógeno vemos acá que la distancia en este ejemplo sería de casi 2 ánctrons una distancia apropiada para un puente de hidrógeno ¿con qué programas se hacen todo este tipo de estudios? porque obviamente esto no es algo que ustedes van a hacer a mano yo les voy a hacer preguntas conceptuales de esto no necesito que se aprendan el nombre de los software sino solamente mostrarles que más o menos desde los años 90 en adelante se empezó a trabajar con esto o sea estamos hablando de ya 20, 30 años atrás aproximadamente hace 30 años en términos generales podemos decir que empezó el boom de todo este diseño racional apoyado en computador y como cada vez tenemos mejores computadores ustedes se sorprenderían de que incluso con un computador casero hoy en día es posible hacer diseño de fármaco no a un nivel de profundidad que nos permita publicar la información o llegar a un descubrimiento notable pero si al menos un estudio prospectivo algo que nos permita tener una idea entonces en el año 1989 empezaron a aparecer los primeros programas importantes como H-Sites programas que detectaban puentes de hidrógeno programas como Ludi que en su momento fueron muy muy famosos etcétera 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 hoy en día hay algún programa que vaya a la vanguardia si hay un programa hay un programa ya que es bastante caro y que la universidad Andrés Bello de hecho lo tiene se trabaja con él en un programa que se llama Schrodinger o Maestro Schrodinger Suite es un software carísimo nosotros lo hemos ocupado en alguna oportunidad con el grupo de investigación con el que trabajo yo y es bastante bueno permite visualizar la proteína ver el sitio activo diseñar moléculas ver los puentes de hidrógeno etcétera ya yo de hecho voy a ver si la próxima clase puedo proyectar o al menos tomar una captura de pantalla para que lo puedan ver ya el desarrollo de los software computacionales fue gradual todos esos software que yo les mostré ahí e incluso el último que les mencioné no fueron diseñados de manera instantánea sino que se fueron perfeccionando a través del tiempo sobre todo en lo que tiene que ver con la detección de puentes de hidrógeno los primeros software podían algunos identificar puentes de hidrógeno dentro del mismo receptor porque dentro del mismo receptor muchas veces los residuos aminoácidos hacen puentes de hidrógeno entre ellos y esos puentes de hidrógeno se descartan ¿por qué? porque esos puentes de hidrógeno no se van a hacer con el fármaco sino que están siendo ocupados entre ellos mismos bien ahora viene la pregunta si hemos identificado el sitio estivo ¿cómo creamos los fragmentos? hay dos formas la menos empleada se denomina atomista o sea átomo por átomo uno va conectando y creando una molécula esta estrategia en la actualidad se ocupa muy poco porque genera un gran aumento de la variabilidad estructural dijimos al principio de este módulo que lo que queremos es achicar el espacio de búsqueda no expandirlo la mejor estrategia es la fragmentaria o sea buscar fragmentos y de esa manera uno acota la región de búsqueda y luego que los fragmentos son identificados uno tiene que de alguna manera conectarlos ¿qué fragmentos comunes uno puede utilizar? cualquiera que se les ocurra pero que sea sintéticamente factible dentro de los fragmentos más ocupados están los ciclos y los heterociclos ciclos de benzeno ciclohexano heterociclos como piperidina fenol piridina imidazol naftaleno ciclohexanona indol pirrol etc y todos estos fragmentos muchos de ellos están también incorporados dentro de las bases de datos de algunos programas ¿ok? por mencionarles un software llamado ludi tiene una base de datos con cientos de fragmentos posibles para el diseño de nuevos fármacos y no solo eso sino que hay algunos software como este que se menciona aquí abajo llamado concepts que lo que hace es mezclar todos los fragmentos dentro del sitio activo como si el sitio activo fue una juguera y dentro se mezclan todos los fragmentos y de esa manera se consiguen las mejores interacciones fármaco receptor los mejores acoplamientos de esta dinámica molecular o sea de este estudio en que se mezclan los fragmentos dentro del sitio activo ¿ok? esos mejores fragmentos o interacciones fármaco receptor son las que se van a ocupar en el diseño final cabe preguntarse una vez que tenemos los fragmentos ¿cómo los unimos con conectores? en términos generales ya la unión tiene que respetar la distancia nada más que eso más que los tecnicismos implicados en esto por lo general lo que uno mide con la ayuda de estos programas es la distancia que hay desde un hidrógeno al otro o sea si estos dos fragmentos son cercanos y yo necesito conectarlos para crear mi fármaco lo que tengo que medir es la distancia por ejemplo de un hidrógeno a otro y aquí podemos pensar en qué fragmentos podemos colocar en este caso si lo reemplazo por dos carbonos podemos conectar ahí un enlace doble ¿por qué fin? de que quede rígido porque si yo pongo acá un enlace simple va a haber mucha rotación y voy a tener una molécula muy muy flexible y por lo tanto no se va a acoplar bien al sitio activo del receptor aquí hay varios fragmentos posibles cuando uno quiere conectar puede echar mano de fragmentos de tipo metilénico metilénico etcétera etcétera con doble enlace con un éter o podemos reemplazar los isósteros de estos grupos funcionales también no olvidar que ahora con todo el conocimiento isostérico que ustedes tienen fácilmente podrían decir ah pero por ejemplo el éter si es que no da muy bien reemplacémoslo por un CF2 o por ejemplo si es que el NH no da muy bien reemplacémoslo por un CH2 o reemplacemos la sulfonamida por un éster o por un carbonilo o reemplacemos por ejemplo la amida por otro grupo como un éster etcétera entonces podemos ir combinando las estrategias actuales con las estrategias computacionales bien volvamos entonces a nuestro ejemplo ¿cómo lo tendríamos que hacer? vamos etapa por etapa y aquí traten de concentrarse un poco en el razonamiento primero identificamos el sitio activo luego dentro del sitio activo vemos cuáles residuos son importantes dijimos un NH o sea esto está actuando como un dador de puente de hidrógeno un benceno que puede actuar como una superficie para pi-stacking y un carboxilato que va a actuar para formar interacciones iónicas o de puente de hidrógeno en base a esto en base a esto los investigadores que están trabajando con este sitio activo determinan algunos fragmentos posibles interesantes serían por ejemplo un carbonilo un carbonilo capaz de aceptar el puente de hidrógeno que le está ofreciendo la isoleucina super porque ahí podemos de manera directa acumularlo entre un puente de hidrógeno siempre es bueno formar puentes de hidrógeno con el sitio activo de hecho una de las interacciones que uno busca siempre con el sitio activo son los puentes de hidrógeno son interacciones muy muy importantes perfecto y por otra parte ¿qué más? bueno dijimos que había un benceno de una fenilalanina entonces este benceno podría interaccionar por ejemplo con un fenol yo puedo crear un fragmento fenólico ¿por qué? porque así voy a tener un pie stacking ¿y qué más? había un carboxilato ok el carboxilato como es oxígenos negativos puede actuar como aceptor de puente de hidrógeno y por lo tanto el protón del fenol va a generar un puente de hidrógeno con esta región del gas entonces ya tengo dos fragmentos un fenol y un compuesto carbonílico bicíclico el desastre ¿y cómo los conecto? bueno tenemos que medir cuál es la distancia de un fragmento a otro uno mide la distancia de que hay de un fragmento a otro y en este caso esta distancia se cubre bastante bien con un oxígeno de tipo éter este sería nuestro conector simplemente esta molécula nosotros podemos medirle la actividad biológica de manera virtual y nos dice que un compuesto de tipo 16 micromolar en otras palabras este sería un compuesto de partida no es una actividad potente porque un buen compuesto va a tener ya lo dijimos del orden nanomolar y este compuesto diseñado nos está dando micromolar pero es un buen punto de partida ok ya logramos pillar algo que se está anclando micromolar recuerden que esto uno lo puede también virtualmente en el computador por lo tanto ahora hay espacio para mejorarlo para mejorarlo y de esa manera conseguir un compuesto con afinidad ojalá nanomolar lo mismo que les acabo de mencionar está ilustrado aquí abajo solamente mostrando de manera un poco más gradual el proceso ok sin embargo la misma búsqueda la pudimos haber hecho con la estrategia atomista con la estrategia que es menos eh porque es más complicada ¿qué significa eso? dentro del sitio activo antes de diseñar cualquier fragmento o de proponer cualquier fragmento yo puedo decir a ver ¿cuáles son las distancias entre estos tres residuos aminoacídicos? ok aquí vemos una grilla una cuadrícula por así decirlo donde está representada por estos puntitos grises y yo puedo medir la distancia puedo medir la distancia a el benceno de la fenilalina al protón del NH y la distancia a el carboxilato y con esas distancias geométricas medidas yo ahora puedo diseñar una molécula que sea factible sintéticamente que tenga esa distribución de distancias o sea que genere una porción lipofílica hacia el benceno que genere un átomo polar hacia el OH y otro átomo polar hacia el carboxilato y con esa conexión yo digo por ejemplo esta geometría se adapta esta geometría dibujada acá al lado este enrejado se adapta a estas distancias por lo tanto puedo crear un ciclo heptano que acá arriba tenga un oxígeno aceptor de puente hidrógeno y que acá en el extremo tenga un hidroxilo que pueda donar un puente de hidrógeno hacia uno de los oxígenos aniónicos del carboxilato y de esa manera hemos creado una molécula que es muy distinta a la que acabamos de ver arriba mediante la estrategia atomista entonces ahí se las voy a mostrar ahora las dos juntas acá está la estrategia fragmentaria la estrategia superior y aquí abajo está la estrategia atomista dos moléculas distintas pero que fueron construidas en base a la idea de tener una cabeza polar que acepte un puente de hidrógeno de lenta una región en el caso de que haga pie stacking aquí abajo solamente toda esta cadena podría ser contacto hidrofóbico con la fenilalanina y finalmente el puente de hidrógeno hacia el carboxilato si me preguntan a mí así visualmente cuál de las dos va a ser más prometedora obviamente la de arriba porque tiene una interacción más una interacción de pie stacking que la de abajo no consigue bien una vez que uno diseña aquí uno puede estar todo un día o semanas diseñando moléculas con la ayuda de esto se transforma casi en un juego por así decirlo viene la idea de cómo rankear todas estas moléculas creadas sí respecto a la pregunta que me están haciendo si esas interacciones uno les puede medir la energía o la fuerza se puede se puede medir la energía mediante lo que se llama cálculo de MMPVSA y hay otro tipo también que se llama MM MMPGSA son cálculos ya bastante físicos con ecuaciones complejas que permiten medir las energías de interacción eso se puede hacer hay programas que lo hacen hay programas gratuitos y hay programas pagados así que sí esto no se queda solamente en lo visual sino que uno obtiene valores concretos sin embargo siéndoles bien honestos desde el punto de vista del diseño todas estas mediciones de afinidad de energía en la práctica no son muy útiles de hecho aquí abajo por ejemplo podemos decir que podemos crear ecuaciones que ranqueen ecuaciones que creen el scoring el ranqueo de los compuestos incluso midiendo el delta G de unión la energía libre de Gibbs de unión al receptor pero como todo esto es teórico no es experimental en la práctica la única forma de saber si esto va a funcionar o no es sintetizando la molécula y midiéndola ok así que aquí no vamos a entrar mucho en detalle de las ecuaciones que hay para poder medir energía o ranquear los compuestos si algo no se sintetiza no sirve de nada ok nos vamos a quedar aquí como la caricatura creyendo que podemos hacer algo interesante pero si nunca lo sintetizamos nos vamos a quedar solo en eso ahora no estoy diciendo con esto que estos métodos sean de utilidad no son tremendamente útiles porque con el criterio humano vamos a poder economizar tiempo y economizar recursos y lo que les voy a mostrar ahora son ejemplos reales de compuestos no todos son fármacos pero de compuestos que han sido publicados que están en los libros en los papers y que han sido creados con esta estrategia computacional de diseño de nuevo ejemplo uno ejemplo de una molécula creada para matar la cándida albicans y también el micobacterio tuberculosis mediante la ayuda de programas computacionales se ha logrado crear esta estructura que tenemos aquí abajo que es una estructura de tipo benzo hidroxil y mina ok el grupo funcional polar que está aquí abajo es una hidroxil y mina y tiene una actividad micromolar para matar la cándida albicans y el micobacterium tuberculosis la cándida albicans es un hongo que bueno en mujeres produce bastantes problemas puede producir infecciones vaginales y el micobacterium tuberculosis es la bacteria que ya mencionamos que causa la tuberculosis ok entonces tenemos acá una molécula que funcionó funcionó y fue reportado publicado en literatura con actividad micromolar o sea es un punto de partida para crear un nuevo agente en este caso antifúngico y al mismo tiempo antibacteriano o sea es dos en uno esta molécula su actividad micromolar no es muy buena pero es un punto de partida para crear una nueva familia de antibióticos que es precisamente lo que estamos estudiando ahora ya antibióticos entonces esta sería una molécula de síntesis el segundo ejemplo que estamos mostrando aquí abajo es la creación de una molécula inhibidora de proteasa de HIV ok la proteasa es una proteína del VIH ya del virus de la inmunodeficiencia humana y si uno la inhibe el virus se puede seguir multiplicando la verdad es que ya existen algunos inhibidores de proteasa comerciales pero este que estamos mostrando acá fue creado y publicado diseñado mediante el software computacional que se menciona acá y como podemos ver es una estructura que si bien es cierto es compleja porque tiene tres centros quirales sin embargo es completamente infactible de sintetizar en el laboratorio y lo bueno es que esta molécula tiene una afinidad de tipo nanomolar 42 nanomolar ahora como el software creó esta molécula recuerden el software no crea nada siempre está el humano detrás del software dando el input los fragmentos orientando la investigación el software no va a hacer nada solo no puede meterle el receptor y un par de fragmentos les va a aparecer el fármaco así de la nada no va a estar el criterio humano en todo tiempo presente bueno lo que se hizo o lo que los investigadores que crearon esto hicieron fue incorporar fragmentos de cuatro ligandos conocidos o sea tomaron cuatro moléculas que se sabía que eran inhibidores de proteasa del VIH y lo que el software hizo fue descomponer esos cuatro compuestos en sus fragmentos y recombinó los fragmentos y a esta nueva molécula crear un un fármaco anti VIH es bastante bastante difícil les saben que son pocos los targets a los cuales podemos apuntar a nivel del mismo virus hay otros más que podrían apuntarse a nivel de humano y es bastante difícil hay algo que está hoy en día bastante estancado donde ya prácticamente no hay mucho en seguir innovando porque es verdaderamente complejo yo mi tesis de pregrado de hecho la hice en el tema del diseño de nuevos fármacos inhibidores de trancriptasa reversa que de hecho creo que aquí más adelante acá tenemos un ejemplo de otro fármaco creado como inhibidor de la trancriptasa reversa de la enzima encargada de la replicación del material genético del virus bueno el trito rigor lo que hace esta enzima es tomar el ARN viral y transformarlo dentro de la célula en ADN para que de ahí pueda codificar proteínas bueno lo que se hizo fue crearlo mediante este software llamado sinopsis y se obtuvo que este nuevo compuesto tenía una actividad de 4,4 micromolar o sea no es muy bueno que digamos es difícil este tema honestamente como alguien yo trabajé en esto como les digo en mi tesis en pregrado es bastante difícil innovar en algo en lo que lamentablemente no hay muchas chances de éxito por decirlo de alguna forma el valor acá es de 4,4 micromolar tampoco es muy bueno pero lo que sí podemos decir que el valor de esta nueva molécula es que es tremendamente sencilla es una piridina una amida y un metileno y una anilina y sería o sea desde el punto de vista químico es algo muy fácil de obtener por lo tanto un buen punto de partida para seguir consiguiendo nuevos compuestos otro ejemplo fue el diseño de este compuesto tricíclico que es un ligando afín al receptor de cannabinoides CB1 específicamente este fármaco que estamos mostrando acá es un antagonista del receptor de cannabinoides CB1 que es un receptor que está en el sistema eso central que está muy de moda hoy en día porque es el receptor que está estimulado por el THC por la marihuana y bueno esta molécula que mostramos acá es tremendamente lipofílica en primer lugar está llena de anillos de benzeno y como sabemos que es antagonista porque está llena de benzeno mencionábamos tiempo atrás los compuestos muy saturados de sistemas aromáticos por lo general son antagonistas este es un antagonista del receptor de cannabinoides CB1 con una afinidad micromolar de 0,3 o sea este es un poco mejor ya este está entrando ya al rango nanomolar ok 0,3 micromolar o sea este sería este sería 300 nanomolar ya para que entrara al rango nanomolar tendría que ser abajo de 100 nanomolar ok y fue hecho con fragmentos retrosintéticos de nuevo de ligandos conocidos para GPCR o sea se ingresaron fragmentos se recombinaron y se diseñó esta nueva molécula que de hecho sea de paso no tiene ningún centro quiral así que esa es una es una particularidad ya adicional que ayuda en este caso a la factibilidad sintética y en esto sí que hay mucho campo mi tesis de doctorado de hecho yo la hice en el tema de cannabinoides y aquí hay muchísimo campo por explorar y yo creo que en el futuro vamos a tener nuevos fármacos que van a apuntar al receptor de cannabinoides CB1 y también al receptor de cannabinoides CB2 es más hoy en día se especula que incluso hay un tercer receptor que podría estar implicado también en varias patologías así que aquí hay mucho más futuro a la creación de nuevos fármacos dentro del campo canales funciona principalmente como analgésico y también como antitumorales ahora voy a concluir para ahí en los poquitos minutos que nos queda mostrarles algunos ejemplos concretos de literatura diciendo que este es un método que bueno mencionábamos que no tiene más de 30 años porque ahí empezó el boom de todos estos software que nos permite hacer esto por lo tanto es un método de vanguardia lo bueno es que permite acotar el campo de búsqueda de forma racional es útil cuando no podemos sintetizar muchas moléculas porque nos va a permitir dirigir la síntesis dirigirla hacia lo más prometedor ¿cuál es el problema? el problema es que en ningún momento hablamos de la farmacocinética ahora ustedes se preguntarán ¿y es posible conocer la farmacocinética de una molécula de manera computacional? sí es posible obtener una estimación farmacocinética de qué tan bueno va a hacer este fármaco desde el punto de vista farmacocinético y yo les voy a mostrar también un ejemplo de esto y finalmente que tampoco no nos dice absolutamente nada respecto la factibilidad sintética ahí es donde tiene que estar el criterio humano o sea lo que estoy proponiendo ¿se puede sintetizar en el laboratorio? criterio humano por supuesto que también hay software que hoy en día ayudan a esto y la Universidad Andrés Bello tiene también acceso gratuito a SignFinder que es un buscador de literatura científica pero que también tiene una opción de retrosíntesis ustedes tienen acceso gratuito como alumnos de la universidad a esta plataforma donde uno puede trazar una retrosíntesis en SignFinder y ver si es que es o no posible obtener un determinado compuesto ¿ya? entonces ahora para culminar ya con algunos ejemplos prácticos les voy a compartir la pantalla a lo siguiente denme unos segundos para proyectar la nueva pantalla ¿sabes? 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 bien necesito que me confirmen si están viendo una pestaña de mi navegador que acabo de compartir con ustedes. Se llama PreAdmet. PreAdmet. Muchas gracias. Sí, se ve cortado porque la pestaña recién la estoy viendo desde arriba. Así la veo yo en mi computador también. Este sitio web, PreAdmet, es un servidor que en este momento está en Corea. Es un servidor potente que permite calcular propiedades farmacocinéticas de fármacos o de moléculas que ustedes creen sea cual sea su tipo de estructura química. Así que retengan ese nombre porque pueden acceder desde sus propios computadores y el día de mañana les puede ser de utilidad. Y ahora yo les voy a mostrar un ejemplo. Bueno, acá estoy señalando con mi cursor. Se puede ver, aquí dice arriba, Drag Lightness. O sea, uno puede ver si es que la molécula que yo estoy proponiendo tiene probabilidad de ser un candidato a fármaco o no. Me muestra las propiedades ADME de mi molécula. Me muestra las propiedades de toxicidad de mi molécula. Y esto mediante algoritmos indicados que contiene este servidor, este software, que permite calcular esto. Y ahora voy a dibujar una pequeña molécula cualquiera. Entonces, lo que acabamos de dibujar ahí corresponde a la estructura de... ¿Qué es lo que acabamos de dibujar? A ver si ustedes lo logran identificar. Deberían conocer esa pequeña molécula. Bien, la aspirina. Ya. Ahora, vamos a ir arriba de nuevo. Una vez dibujada la estructura, ahí está la molécula, vamos a ir arriba y vamos a calcularle, por ejemplo, calculemos el ADME primero. Le dan clic aquí arriba donde dice ADME. Se demora un par de segundos, pero rápidamente les arroja el ADME predicho. Y completamente gratuito. Hace unos años atrás, este tipo de herramienta era pagada. Ok, el compromiso es que si uno publica con esto, ustedes colocan algo de esto, por ejemplo, en sus tesis a futuro, tienen que citar la página web, el sistema en el cual están obteniendo la información. A ver, ¿por qué me arroja el ADME? Ya, volvamos a cargar la molécula y pongámosle toxicidad. A ver. De nuevo voy a dibujar la misma molécula, aspirina, ya. Ya. Miren, voy a marcar aquí arriba toxicidad, la pestañita que dice toxicidad. Ah, no, pues estoy mal. Y es el botón que está abajo, el submit, ya. Perdón, primero uno marcaba la pestaña de lo que uno quería, o el ADME o la toxicidad. Después uno dibuja y después uno aprieta submit aquí abajo. Ya, disculpe, lo hacemos rapidito, ya, si no demora nada. Es que me interesa mostrarles los descriptores que se obtienen. Ya, dibujamos de nuevo la aspirina. Ya, ahora sí. Nos vamos aquí abajo, y como estamos en toxicity, arriba en la pestaña, nos va la toxicidad de la molécula, las propiedades toxicológicas de la molécula. Ya, ahí sí, ahí está calculando, así que se va a demorar un par de segundos. Ya. Listo. Ya, ahí tenemos nuestro resultado. Y ahora ustedes van a ver una serie de descriptores que indican qué tan tóxica es esta molécula. Ejemplo. Acá tenemos un test que fue hecho en alga y nos dice que produce toxicidad aguda en algas. Nos da un valor dentro de una escala. Que de hecho, si ustedes en la literatura buscan este test, el test de toxicidad en alga, van a encontrar cuál es la escala, si este valor es significativo o no. Segundo, sigamos bajando. Un test de mutagenicidad llamado el test AMES. ¿Qué es lo que nos dice? Que el resultado es que este compuesto es un potencial mutágeno. Y aquí nos explica un poquitito y nos da en este caso particular cuál es la referencia bibliográfica de este test de mutagenicidad. Entonces podemos decir, basa este cálculo, de que tiene cierto grado de mutagenicidad, algo tan simple como la aspirina. ¿Será además carcinogénica? Bueno, un estudio carcinogénico en rata nos dice que el valor es negativo. ¿Ok? Así que en este test carcinogénico en particular, que es un bioensayo, dice, de dos años de carcinogenicidad, digo, negativo. Ahora, curiosamente, aquí hay otro ensayo, y en ese sí da positivo, probablemente este sea de otro tipo, aunque aquí abajo no veo ninguna diferencia entre el primero y el segundo. No sé por qué me marca uno negativo y el otro positivo. Bueno, tal vez es parte de la predicción propia de un sistema de algoritmo, etc. Ahora, quisiera destacar, dentro de los descriptores que se mencionan acá, que hay uno interesante, y este también está cobrando fuerza hoy en día, el HR. HR es toxicidad cardíaca. ¿Ok? HR es toxicidad cardíaca. El ER es un canal de potasio que hay en el corazón, y lamentablemente es bastante promiscuo, se dice en términos químicos, en el sentido que permite el ingreso de muchas moléculas. Hay moléculas que lo bloquean y producen toxicidad cardíaca. Y acá dice que el riesgo es bajo, o sea, el riesgo es bajo de que aspirina sea cardiotóxica, por unión a este canal llamado el HR. Hoy en día, la mayoría de los fármacos, cuando se estudia su toxicidad, se le hace este tipo de estudio de toxicidad cardíaca. ¿Ok? Bueno, aquí la verdad estamos llegando ya al final del módulo. Finalmente agradecer la participación de todos ustedes, como siempre. Pedirles que estudien para la próxima semana, para los controles de cátedra y de taller. Ahora, respecto al control del taller, va a ser el martes a las 2, y solamente de lo que vimos hoy día, en este taller en particular. Bien, señoritas jóvenes, que tengan una grata tarde. Ya voy a subir el material hoy día, sin falta de la plataforma. Gracias. 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 Gracias.